Y antes de posponerse el estudio de la ley de combustibles en el Senado, el presidente de la Cámara Alta confirmaba que el presidente de la República estaría efectivamente candidatándose a la presidencia de su partido. En este sentido, el colorado abdista y presidente del Congreso, Oscar Cachito Salomón, dijo que el entorno cercano del presidente Mario Abdo Benítez confirmó su candidatura a la presidencia de la Asociación Nacional Republicana. ¿Consultado si ADO está o no habilitado para candidatarse? Salomón evadió la respuesta. Descartó también un alejamiento con el Ejecutivo, aunque sus conversaciones no son muy fluidas. No es oficial, pero gente muy cercana a él. Ayer decían que era prácticamente un hecho que Mario Abdo se lance a la Junta de la República. ¿Quiénes son esas personas cercanas? No conozco los detalles. ¿Quiénes son las personas cercanas a él? Mauricio Espínola, Dani Centurión, son gente que están muy cerca al presidente y ellos habían... ¿Usted no conversó con él? No, yo no conversé. ¿Eso es un día, ya una discusión de hace mucho tiempo? ¿Creen que puede hablar? No hay acuerdo. Yo creo que sí. ¿Desde cuándo no habla con Mario Abdo? Lo que pasa es que estamos todo el día acá nosotros. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con él. Lo he visto la última vez en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y como ustedes ven, estamos todo el día recibiendo a delegaciones, tratando de acompañar a algunos reclamos. Lo he visto la última vez en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí hablé con él. No, no, no. Ahí hablé la última vez con él.